Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. El país se unió para llevar ayudas humanitarias a las personas más golpeadas por la pandemia del COVID-19, gracias a la Fundación El Nogal, en colaboración con otras alianzas. Una nueva oportunidad de volver a soñar y sanar las dificultades por cuenta de la pandemia ha llegado a la región central del país. En estos tiempos de necesidad son pocas personas que ayudan a las personas que realmente necesitan y que son víctimas de esta situación. Y entre esas pocas ayudas están varias fundaciones que se han puesto la camiseta de la solidaridad. Ya 2.500 familias han recibido ayudas alimentarias en Colombia. En esta cuarentena que estamos pasando me he dado cuenta que en mi familia es importante el acompañamiento porque trabajamos en grupo, hay más tolerancia y nos dimos cuenta que tenemos más valores que defectos. Una labor humanitaria que también ha contado con el apoyo de la Policía Nacional. Para que simplas las necesidades que has tenido por la pandemia que está cruzando nuestro país hoy en día. Esta heroica labor con los más afectados también se ha fortalecido anímicamente. Me da esperanza de poder superar los problemas y las situaciones que se presentan día a día y así buscar una oportunidad mejor para mi familia. Familias que entre ellas son un apoyo mutuo. Si uno tiene, el otro tiene. Nos podemos ayudar unos con el otro. Sin duda alguna, la gratitud de estas familias con las ayudas son el motor para continuar formando el bienestar social en Colombia. Informo para ustedes desde Bogotá, Sebastián Villamil, Noticias RPTV.